Mire, sin embargo, ante su implementación, bueno, pues surgieron inconformidades por parte de choferes del servicio de transporte. Choferes del transporte público se sienten inconformes y desconcertados, debido a que ante la implementación del transporte semimasivo Vivebus, los concesionarios no les han informado qué sucederá con ellos, pues algunas rutas como la línea Tierra Nueva ya no operarán. Y comentaron que hay quienes tienen más de 15 años trabajando para este medio de transporte y no se les ha dicho si se les liquidará o si serán contratados y se les respetará su antigüedad. Asimismo, mientras esta situación se resuelve, han sido traídos choferes de la ciudad de Chihuahua, quienes estarán operando las unidades del Vivebus en esta frontera por un tiempo provisional. Y ahora con este proyecto que hizo transportes, muchos de los que llamamos aquí fuimos liquidados igual, que nos está pagando transportes y ahorita andamos apoyando a transportes y al gobierno. Precisamente con eso nosotros venimos a apoyar al gobierno y aquí a Juárez, en el sentido de que si faltan choferes para los camiones, nosotros vamos a apoyar a moverlos en lo que consiguen sus choferes. Los choferes chihuahuenses comentaron que esta problemática de las liquidaciones también se vivió en la capital del estado, pero se pudo llegar a un acuerdo con las autoridades y se estuvieron otorgando liquidaciones que oscilan de los $30,000 a los $80,000 pesos. Y a quienes se recontrataron se les respetó su antigüedad. Señalan que ahora cuentan con mayores beneficios y prestaciones laborales, además de un salario fijo de alrededor de $2,300 pesos, no como antes, que variaba dependiendo del pasaje.